Para el primer batido vamos a necesitar un poco de mango, también vamos a necesitar un plátano congelado o dos, una taza de leche o puede ser agua también, pero en este caso vamos a usarla con leche porque no me encanta la leche. Y lo más importante para que el batido sea verde es la espinaca, que si van a usar espinaca bebé, que tiene un sabor un poco menos fuerte, pueden usar más espinaca. Yo estoy usando la normal, por eso estoy usando un poquitito. Y para el primer batido, primero vamos a colocar el mango, en la licuadora. Es aproximadamente un mango o si quieren pueden poner un medio mango en el agua. Y luego vamos a colocar el plátano congelado. Finalmente, vamos a poner las espinacas. Y ahora sí, por último, vamos a colocar la leche. Y ahora sí, por último, vamos a colocar la leche. Ya puede parecer que no se pone verde, pero tienen que dejarlo licuar y licuar, licuar un ratazo. Y cuando ya esté bien, 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 bien verde, ya es el momento de servir. Así que vamos a poner el azulecito. No importa, fallas técnicas. Está tan delicioso que pueden hacer esto. Y para decorar, vamos a ponerle una cañita. Y... Para el segundo batido, los ingredientes son Mango, que es una de mis frutas favoritas. Yogurt griego natural. Una porción chiquitita. Unas cuantas cucharadas, entre 3 y 4 cucharadas. Unas cuantas cubas de hielo, entre 6 y 7. Y la que le va a dar una consistencia así, más batidita y va a estar frío y fresquita. Y suma de jugo de naranja. Para este batido hemos utilizado dos naranjas. Para el segundo batido, entonces vamos a echar primero los trozos de mango. Luego el huevo griego. Y chaotetas. Luego, vamos a preparar el suma de limones de sugeno. El suma de naranja. Y entonces le voy a partir todo, que tiene mucho más que se quede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!